Ahora otra vez, este vídeo es un poco raro, porque últimamente de un tiempo aparte he estado recibiendo comentarios, pocos, pero quiero, entre comillas, dejarlo claro. Pero, yo no sigo exactamente, a ver, como, sin ser brusca ni nada por el estilo. Bueno, ahora, comentarios que no, a ver, sé que he escrito un comentario, lo puedes decir con muy buena fe y el que lo lee interpretarlo de una manera horrorosa, soy consciente de ello. Bueno, bien, pero igual que hay muchísimas, muchísimas chicas que me estáis dando unos buenos consejos que estoy teniendo en cuenta, que se nota que, mientras que lo decís para bien, estoy recibiendo otro tipo de comentarios después que no me hace mucha gracia. Bien, ese tipo de comentarios, he contestado a los dos que he tenido, la verdad, he contestado a los dos, pero no voy a molestarme ni a hacer muy mala sangre. Me niego, me niego, me niego, ahora, ¿quién me criticará? Bien, ¿estoy gorda? Bien, ¿no como del todo sano? No comía ni como del todo sano? Bien, ya viene la de chiste. Cada uno en su casa, cada uno en su casa, hace lo que le da la gana. Y hay todo tipo de críticas, constructivas. Bien, comentarios, obviamente, que yo entienda que no son críticas constructivas. A ver, ¿se nota perfectamente cuando un comentario está hecho a buena fe? Se nota muchísimo. ¿De cuándo no? ¿De cuándo no? Bien, comentarios del típico de... ¿Es que nunca cocinas sano? ¿Para qué vas al gimnasio si todo lo que enseñas es muy calórico? Bien, ¿contesto? Sí, pero depende del tono de bordería de los comentarios yo no contestaré y probablemente elimine los comentarios. Ya está, eso es todo. Básicamente porque admito, como he dicho, creo que son tres veces. Admito comentarios, admito críticas constructivas. Para ello duerme a mejorar, genial. Pero las otras no. Trolls a Mordor. Acabo antes. Muchísimas gracias. Perdonad por el toñazo. Pero quería aclararlo. Así que un besazo enorme. Y nos vemos en el siguiente vídeo.